Para que ustedes entiendan, la dinámica del poder obedece a muchos factores, pero el factor principal en lo que se refiere a la dinámica del poder pasa por el dinero. El dinero siempre es un factor de resolución en lo que tiene que ver con los criterios de sumisión y amo. Hay un amo que somete a un siervo, en este caso, a un sujeto que finalmente se convierte en un esclavo. Ahora bien, cuando hablamos de todo lo que acontece en esta esfera ártica del planeta Tierra, vamos a ver muchos países comprometidos. Esta Finlandia, esta Noruega, esta Suecia, esta Rusia, esta Canadá, esta Estados Unidos, esta Islandia, esta Groenlandia. Hay diversos países que están comprometidos. Esta es la misma China que quiere meter un poco una suerte de brazo reductor del territorio ruso. ruso, ¿ok? Ganas no le faltan, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno quiere controlar el mundo en este nuevo orden mundial, tienes que tener guita, loco. Si no tienes guita, tienes que tener un ejército muy poderoso. Si no tienes un ejército muy poderoso, tienes que tener tecnología. tecnología, ¿ok? Que te permita reducir a un ejército muy poderoso. ¿Con qué? Con tecnología. Cuando Deng Xiaoping, en la década del 70, toma la decisión de bifurcar a una China comunista, comunismo significa control. Control, tener la sartén por el mango de tu vida. Eso es el comunismo. El comunismo no pasa por la repartición de panes. Por favor, entienda, ¿ok? Tan difícil es explicarlo. El comunismo pasa por el ejercicio del control. Régimen castrista. Cuba, ¿ok? Eso es comunismo. Régimen castrista. Tener la sartén por el mango. Someterte a ti. Nublarte como persona. Quitarte todos tus derechos. Eso es comunismo. El ejercicio del control. Cuando Deng Xiaoping decide bifurcar a la China, ¿ok? En dos canales. Por un canal el control comunista. Y por el otro lado, acercarse al capitalismo. Toma la más grande decisión de la historia del imperio chino, ¿ok? La China se empieza a aproximar a las transacciones comerciales. Ahora bien, cuando la China llega más o menos a principios de la década de los 90, ya había hecho un largo recorrido. Y ahí apelan a los americanos para que les formen una suerte de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, ¿ok? De Macau Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, que ya lo iban a recuperar en cualquier momento. Faltaban solamente unos años. En 97, 98 recuperarían Hong Kong. Entre comillas recuperarían, por supuesto, ¿no? Y después, por supuesto, el entusiasmo de querer volver a anexar Taiwán, ¿no? Que Taiwán es una isla, cosa curiosa. Hong Kong es más que todo una península, ¿ok? De la China. Ahora bien, se toma la más grande decisión del imperio chino, ¿ok? De acercarse a todo lo que son las transacciones comerciales. ¿Por qué? Porque a partir de las transacciones comerciales, tú te acercas al poder. El poder tiene mucho que ver con tu capacidad de decisión comercial, monetaria, con la moneda. Tú resuelves a partir de la moneda. Tu poder se constriñe y está restringido a tu capacidad de tener moneda, ¿ok? Y es ahí donde la China marca la diferencia con la Federación Rusa. Los rusos, por más que tengan gas, por más que tengan petróleo, por más que tengan una capacidad monstruosa de fabricación de armas, incluso tecnología, incluso tecnología espacial, incluso han sido pioneros en tecnología espacial. A finales de la década de los 50 ya habían llegado a la Luna. Perdón, a la Luna no, al espacio. Disculpen, eso es un caso de horror. Los americanos llegarían a la Luna 10 años después, en el año 69. Pero los rusos fueron los primeros en salir al espacio, cosa curiosa. Y después llegarían a la Luna 4 años después de los americanos, 73, 74. Corríjame si estoy equivocado. Pero descuidaron algo muy importante, el universo de las transacciones, las ventas. Algo que no se puede descuidar. Los chinos dijeron, si queremos manejar el nuevo orden mundial, tenemos que manejar la moneda, tenemos que manejar el dinero. Tenemos que estar en capacidad de acercarnos a la reproducción factorial del dinero. Tenemos que hacer crecer el dinero. Tenemos que tener dispensas y dispensas y dispensas de dinero. Tenemos que tener arcas de dinero. Tenemos que tener baúles de dinero. Tenemos que controlar el dinero del mundo. Es así como la China decide empezar a emular productos de Occidente para empezar a reproducirlos de manera masiva. Es así como superan a la Federación Rusa. Que en los últimos 30 años, por más que se haya incorporado al capitalismo, no ha tenido la voracidad, la virulencia en términos de volumen de transacciones comerciales que sí ha ejercido la China. Es ahí donde la China le dice a la Federación Rusa, te paro el buque, tú no avanzas más. Yo estoy a cargo de la fiesta. Es porque cuenta con el dinero, con el dinero que se necesita para seguir creciendo. No se sorprendan ustedes que la China empiece a conquistar la Luna. No se sorprendan ustedes que la China se anticipe en algunos avances con respecto a Marte. No se sorprendan ustedes, no se sorprendan. Todo este tema del Bell and Road Strategy que está ejerciendo la China. De ir a todos los países del mundo a hacer inversiones en puertos, en puentes, en fábricas de esto, fábricas de lo otro. Hasta incluso se involucran en términos de sustentabilidad. Todos estos préstamos financieros que está haciendo la China en el África, en Latinoamérica, Centroamérica pertenece a Latinoamérica. En todos los países de Latinoamérica, incluso en Europa. Todos estos préstamos que están haciendo son inversiones para finalmente tener la sartén por el mango. Es un error que cometió Rusia, de no visualizar. La Federación Rusa no visualizó el tema económico. El dinero te permite invertir. Si no tienes con qué, que China tiene con qué, pagas entrenamiento. Pagas entrenamiento de otros países, te vienen y te entrenan. No lo necesita la China, por supuesto. Pero puedes apelar, puedes apelar a una resolución inmediata. Tienes un problema y entonces lo resuelves con dinero. Y esa es la apuesta de la China. Vamos a ejercer el control del dinero, como con nuestras transacciones comerciales. Es por eso que hoy la China produce todo, todo, todo lo que hay en tu casa es producido en la China. Desde el producto más chiquitito al más grande. Todo. Todas las grandes compañías acá. Todos los grandes supermercados. Ah, no sé. Son tantos. Publix, Wendixi, Walmart, BJ's, Costco, Walgreens, CVS. Son tantos, Safeway. Son tantos. Todo es producido por la China porque apostaron a multiplicar sus actividades comerciales. Un error que cometió la Federación Rusa. Es por eso que Rusia se muestra tan frágil en esta invasión de Ucrania. Y es por eso que Rusia en realidad tiene patitas muy cortas. No estaría en capacidad de invadir Noruega ahí en el Ártico. No lo podría hacer. La parte de Noruega está muy bien preparada. Y Finlandia también. Y Suecia también. Y les aseguro que Islandia y Groenlandia también están preparadas. Ni hablar, Estados Unidos y Canadá. Ni hablar. Es muy difícil. Es muy difícil para la Federación Rusa seguir avanzando. De modo que a mí no me cabe la menor duda que no va a poder con el tema de Ucrania. Ni en algún momento va a tener que dar marcha atrás. Y va a ser no solamente una vergüenza, sino que va a tener que retroceder. Y Neiro va a tomar decisiones. La OTAN. La OTAN en castellano. La OTAN. Va a tomar decisiones drásticas con respecto a la Federación Rusa. Y sobre todo pedir la cabeza de Putin. En un plato servida, si es posible. Como se entregó la cabeza de Juan el Bautista. Esa fue la apuesta de la China. Una apuesta comercial. Que ahora redunda en esta exploración del espacio. Que ahora redunda en todo este ejercicio de sustentabilidad. Que ahora redunda en el ejército que tiene. Que ahora redunda en la población con la que cuentan. Que ahora redunda en las ciudades con las que cuentan. Que ahora redunda en las actividades comerciales e inversiones en su Stock Exchange de Shenzhen en Shanghái. Que ahora redunda en su capacidad cultural y deportiva y cosas por el estilo. Saca la cuenta. Fue una muy buena apuesta. Una apuesta que no hizo a la FED. Se les pasó. Se les decapó la tortuga a la Federación Rusa. Y es porque no les nace. Al ruso no le nace comercializar. Al chino sí. Desde que le vendían las especies a Marco Polo. En el siglo... ¿Siglo XIV o siglo XV? O siglo X... ¿Siglo XV? Corríjame si estoy equivocado. Sí, siglo XV. O comienzos del siglo XVI. Ah, corríjame si estoy equivocado. El que tenga el dato que por favor me lo paso. Ahí está la diferencia. El que apuesta por las actividades comerciales, finalmente tienes un upper hand. Que quiere decir en inglés, tienes la sartén por el mango, loco. Y eso es lo que en la China va a mostrar. Muy pronto. La guita la tengo yo. Yo tomo las decisiones del nuevo orden mundial. Yo soy Miguel. Que es salvaje para allá.